Vamos a bajar al lobby a saludar a una persona que me quiere conocer Hola Hola ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien Un placer ¿Qué? Ya tenemos mucho rato esperándote ¿Por qué no me habías llamado? No, qué bien ¿Ya? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿De cuál ciudad? De Greenville, Carolina del Sur Eso queda como a... 55 minutos ¿Y le gusta ver el impacto? Sí ¿Por qué? No sé, pero me gusta verlo Y se va a decir, ¡qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, sí me gusta, sí Ya tengo rato por acá Dije, no voy a ver a Tony Pero ya vine Un placer, era muy amable Gracias ¿Te contaban que, pues, está un poquito malita, no? Oh, sí, estoy luchando contra el cáncer de mamá Pero, pues, ahí vamos ¿En qué etapa va? Oh, me lo detectaron en el nivel 1 Pero, pues, todo bien, gracias a Dios Parece que la cosa va bien Ya terminé con todo Nada más Me faltan dos inyecciones Ah, ok Pero, pues, me puede respirar y la fe Mucha fe Aquí andamos Y disfrutar cada segundo de la vida Sí Sí Lo más importante Sí, lo más importante es ahorita, mañana, lo voy a traer a esa frase Le cambia a uno la vida, pero tiene uno que ser ¿Cómo se llama, me dijo? Araceli 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 Araceli